La llevo aquí en mi corazón, no importa en el rincón que soy Cual dalia flor del campo, perfuma mis quebrantos, sin ella quien sería yo Si todo se lo dejo a ella, porque en su vientre fui princesa Mi amor sin conocerme, cuido todas mis fiebres, sin ella quien sería yo Madre mía, mi fiel amiga, gracias por darle la vida Madre mía, mi mal querida, bendita seas en el nombre de Dios Sin ella me hundo, sin ella me escudo, no soy nada La beso está en el pensamiento, la vida escapa en un bostezo Demuestro el sentimiento, porque soy su relevo, sin ella quien sería yo No cuenta lo mayor que esté, más bella cada año es Siempre estará conmigo, al final del camino, sin ella quien sería yo Madre mía, mi fiel amiga, gracias por darle la vida Madre mía, mi mal querida, bendita seas en el nombre de Dios Madre quise ser, olvidando el que dirán Madre me engendré, la paciencia, el no pensar, no pensar en las heridas No pensar más en mi vida, solo en dejarte formar Me formaste la alegría, me formaste el perdonar Perdonar a la injusticia, siendo yo, ay papá Solo te voy a enseñar, a ser fuerte, a ser formal A creer en el Señor, sobre todo a respetar La inconsciencia del aborto, esa terrible crueldad Responsable de tus hartos, así como tu mamá Madre, madre quise ser, olvidando el que dirán Madre del deber del futuro, soledad Cubicada en tu sonrisa, siendo siempre positiva Dándote felicidad Me formaste la alegría, me formaste el perdonar Perdonar a la injusticia, siendo yo, mamá y papá Solo te voy a enseñar, a ser fuerte, a ser formal A creer en el Señor, sobre todo a respetar La inconsciencia del aborto, esa terrible crueldad Responsable de tus actos, así como tu mamá Madre, madre quise ser, olvidando el que dirán Madre del deber del futuro, soledad Cubicada en tu sonrisa, siendo siempre positiva Dándote felicidad Madre a tiempo entero Madre, solo hay una Y esa soy yo